Gracias por visitar un tutorial más de Flagline en español. Hoy vamos a aprender cómo hacer un giro de caducel. También podemos llamarle giro de lateral o con el nombre que desees. Empezamos con la mano derecha en el tab. Igualmente puedes agarrar más abajo o donde iría el segundo shitter tape, por si quieres que la bandera se extienda un poco más. Ambas formas están bien. Asegúrate de que tu mano libre esté haciendo algo. Tanto puedes tener tu brazo extendido con la mano abierta, detrás de tu espalda o en tu cadera. Eres libre de escoger cualquier posición para tu free hand mientras haces todo el movimiento. Antes recordemos cómo hacer un carrusel, el cual es un movimiento de una sola mano. Para girar en la cuenta número 1 que es abajo, cruzamos nuestro pie izquierdo sobre el derecho. Al momento de subir, primero quedaremos de espalda con la bandera frente a nosotros. Desde aquí pasaremos la bandera detrás de nuestro hombro derecho, haciendo un movimiento introductorio levemente hacia abajo. Continuaremos girando mientras traemos el pie izquierdo hacia adelante al igual que la bandera, finalizando con ella directamente frente a ti. Cruzamos el pie izquierdo, giramos con la bandera, la traemos arriba y después frente a tu cuerpo estando de espaldas. Introducimos hacia abajo justo detrás de tu hombro derecho. Al mismo tiempo traemos el pie izquierdo hasta quedar de frente nuevamente. Ahora todo junto en cámara lenta. Estando aquí puedes hacer otro carrusel de manera continua para crear un lindo efecto. Recuerda mantener estirado tu brazo. Otra idea es que también puedes hacerlo dando medias vueltas. Recuerda siempre mantenerte en tu tostadora para que el giro de carrusel salga totalmente frontal. Este es un lindo movimiento si quieres girar o dar una vuelta en tu coreografía. El cual la hará ver más dimensional.